buenos días gente es una un día es otro vídeo más aquí venimos aquí andamos ahora aquí por tennessee pero fíjense que ahora el canario como que me ha amanecido con un ojito cerrando lo más de lo normal así como las vías así es que vamos a buscar el problema cuál es es algo muy sencillo esto es para uno ya saben y van a decir no pues tenemos rené lo que los anda grabando y todo eso pues déjame decirte que hay mucha gente que no sabe eso gente así es que ahorita vamos a ver si buscamos el problema buenos días que están todos gracias por todo el apoyo este alejo dijo que quería un saludo para el charrito de metalíos así es que alejo este va tu saludo para tu amigo de el charrito de metalíos si es nuestro suscriptor bienvenidos y gracias a ti también alejo saludos que comienzan nuestros vídeos saludos a todos en general no se vayan a sentir mal así que vamos a vamos a ver qué encontramos aquí el tío que esté él el canario ha amanecido ahora pispilando los ojos medio raros y vamos a ver a ver qué es lo que pasó mire mire fíjese de esta luz mire mire le hace normal verdad pero usted le hace para el otro lado oiga y hace como que se ha tomado un monster gente como que se ha tomado un anda muy hyper pero ahorita pienso yo por lo que me ha pasado gente que va a ser un poquito de esto mire ahorita se lo vamos a ir a cambiar y vamos a ver la diferencia puede ser un poco de los de enfrente del camión o puede ser un poco de de los de los de los días atrás de el camión así que vamos para afuera vamos a ver vamos a ver así que andamos en ténesis gente ahora mire aquí andamos con el canario aquí están estos copas todavía no se mueven nosotros vamos a hacer así es que hay disculpas me la movedera pero tengo que quitar varias cosas acá vamos a ver 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 ya solo somos más pujidos que lo que hacemos estos pines están un poco duros así es que miren vamos a ver cuál es el foquito cuando le haces así le haces normal miren pero vamos a ir una por una miren vamos a ir aquí por esta miren esta le hace normal miren ahí también ahora vamos a irnos a la otra a ver que los hacen oigan ahora vamos a ir a ver la otra miren precisamente miren es este foquito y hay que cambiarlo miren como le hace este miren es por lo mismo porque el foco está quemado así es que ya encontré el problema es ese foco de frente porque los de atrás y todas las luces miren como le hace ya miren miren la de la trailer miren como le hace aquí miren miren le hace rapidito y no le tiene que ser rapidito le tiene que ser normal así es que eso quiere decir ya encontrar foco camado que el problema es ese porque miren este le hace igual muy rápido y no tiene que ser muy rápido así es que vamos a tener que cambiar ese foco gente ahí lo andamos chequeamos las llantas que todo esté bien ok y para que no tengan ningún percance de nada no voy a hacer como un amigo que yo conozco que cuando llegó a su destino final no llevaba leje todo el yo-yo gente como dicen todo el yo-yo un yo-yo le llamamos prácticamente a estas dos llantas miren digamos este es otro yo-yo esto le llamamos un yo-yo lo que le pasó al amigo fue se le fue se quedó sin aceite o grasa lo que le eche y se le salió el yo-yo las dos llantas y las perdió y no las encontró no se fijó nunca así sabemos unos que somos no precavidos así es que ya encontramos el problema gente miren ahorita voy a hacerles otra prueba para que miren si usted no está seguro que ahí se va le da a la vía del otro lado ok y miren como le hace miren aquí está miren prendido el foco normal pistilla ya miren normal ¿verdad? no está rápido como que lo van encargarando ¿verdad? bueno eso quiere decir que el problema es ese de ese foco que está quemado miren miren el del otro lado entonces no tiene que estar un lado flachando diferente pistillando diferente sino que tienen que estar los dos iguales ¿verdad? menos puede pasar de que haya un corto ¿verdad? lógicamente pero normalmente a veces son cosas sencillas ya por esa lucita que no me prende aquí en Estados Unidos miren ahí está miren normal se fijó la que estaba allá al otro lado como estaba placa, 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 placa como cuando ya andan enojados gente como cuando ustedes andan enojados así mero así es que miren aquí están todos los compas todavía todavía no los vamos patinetas refrigeradores de todo así es que ya encontramos el problema ahorita le vamos a cambiar el foco qué sé yo en tres minutos por mucho cambiamos el foco y eso quedó listo gente para otro millón de millas que bueno este aquí andamos gente miren aquí estamos en el en el truck stop miren aquí andamos en el truck stop en el truck stop en la parada de esta miren así es que aquí andamos siempre pasan cosas cosas sencillas cosas sencillas que pasan en la carretera por este foquito acá en Estados Unidos yo voy a ir a esperar yo creo que bien que miren ahí está miren como le hace miren y miren el otro como le hace miren como que lo van carrerando como cuando yo venía de mi tierra al salvador y me correteaba la migra gente así está la cosa como la ve así es que ya encontramos el problema raza así es que así estamos acá estamos y este lo vamos vamos a tener que arreglar este problema saludos a nuestros suscriptores nuevos nuestros suscriptores viejos les agradecemos infinitamente por el apoyo este aquí andamos saludos para los el salvador vida y diversión saludos para Eber Joel Miguelito Don Carlos gracias por su saludo ya lo recibí muchas gracias por acordarse de mí y pronto los miramos por allá espero que esta vez ahora si me atiendan no hombre son mentiras todo el tiempo me han atendido bien así es que saludos a Henry también saludos Henry gracias por comentar en nuestros videos saludos también a Manuel allá de Mamaja saludos a todos nuestros suscriptores en cualquier parte del mundo que los escuchan y los miran muchas gracias por el apoyo Dios me los bendiga y hasta el próximo video espero que les sirva de algo y disculpen por las ofensas por los malos dichos por las malas palabras y que Dios me los cuide y me los proteja donde quieran que anden hasta el próximo video adiós